Si acaso lo hace, no lo va a hacer el señor Nayib Bukele en su calidad de presidente, sino que lo va a hacer él, individualmente, como persona, contra el Estado salvadoreño. Pero esto termina siendo un ridículo, porque es, entre comillas, la máxima autoridad del país, la máxima autoridad del Estado, va a denunciar a su mismo Estado. Yo creo que eso definitivamente no tiene ninguna lógica judídica. Tras el anuncio del presidente Bukele en que demandaría al órgano legislativo y judicial, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuestamente atentar contra la salud y la vida de los salvadoreños, consultamos la opinión de expertos constitucionalistas, quien manifestaron que dicha petición es improcedente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sirve o no tiene competencia para resolver conflictos o disputas entre órganos de un mismo Estado. Creo que quien le recomendó al presidente hacer eso cometió una equivocación. Creo que el licenciado Calix dejó claro de que el organismo internacional a la que hacen referencia, en su carta constitutiva, trata de aquellos conflictos que se refieren entre Estados, que surgen entre Estados, o diferencias que surgen entre ciudadanos y Estados, pero no entre organismos propios o naturales del Estado. De igual forma, el director de estudios legales de FUSADES coincide en que las manifestaciones del mandatario salvadoreño no reúnen las condiciones para una petición jurídica. Debemos manifestar que es una acción totalmente improcedente de conformidad a las reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según explican los especialistas, dicha petición puede ser presentada por personas naturales, grupos de personas o por las organizaciones contra el Estado. Sin embargo, destacaron que la Comisión no tiene competencia para resolver conflictos entre órganos de un mismo país. Y si la plantean en calidad de presidente, creo que es clarísimo que se van a partir de la risa en la Comisión Interamericana y la van a rechazar, e inclusive, si la llegada a intentar, si la presentada como ciudadano, como un ciudadano demandando al Estado salvadoreño, como ya se sabe internacionalmente que él es el presidente de El Salvador, pues yo creo que igualmente la Comisión entendería que no es admisible una petición de ese tipo. Parece de hecho o trasfondo, no es en sí el tema de la demanda, el trasfondo de todo esto, a nivel más allá discursivo, es que hay un choque entre poderes, un choque que no se puede resolver a través del diálogo y que lo que surge es ahora una amenaza de acudir a una instancia internacional que muy seguramente terminaría desechando lo que es la denuncia del Ejecutivo. Con imágenes de Santos Valdés, para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Ningún fundamento jurídico, al menos desde nuestra experiencia legal, no encontramos ningún fundamento jurídico sobre el cual el Ejecutivo pueda basarse, entonces creo que es más retórica, una retórica populista, donde trata de...